La vuelta y lo que hizo, pues se dio la vuelta con su estrategia y... Vamos a ver si se agarra, estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué opina de este evento, Jimmy? Ahorita con la... Con el vehículo que tiene nueva... Está muy bonito. Nueva pintura. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie, ya la bajaste! ¡Charlie! ¿Ya la bajaste? ¡Sí! ¡Canelo! ¡Ahí está! ¡El pati, este guacanero! ¡Esta es la hielera de la felicidad! ¡Va a ir a la chela destapada la que... ¡Ah, sí! ¡Ah, pues ustedes no hacen ruido porque no tienen la sonida! ¿Ya, Charlie, le aprendiste? ¡No, gracias! ¡Ni más, me ahogo! ¡No, gracias! ¡Los tres! ¡En los tres vienen, Patrick! ¡Vamos! ¡Saludos a la banda, dice! ¡Saludos, saludos! ¡Estamos transmitiendo en vivo! ¡Saludos, saludos a toda la flota! ¡Es un buen amigo aquí que nos está visitando! ¡Ya viene la flota! ¡A ver, a ver! ¡Soy su seguidor! ¡Soy su seguidor! ¿De acá? ¡De Rockets! ¡Ah, ahí viene ya! ¡Domérico, buenas tardes! ¡Y empieza la Panamericana 2023! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí vienen! ¡No manches, pinches, maquinotas! ¡Ahí va! ¡El Patrick! ¿Quién es el Patrick? ¿El cuál? ¡El gris! ¿Qué pasa? ¡El gris! ¡Gris! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí vienen ya! ¡Ahí vienen más! ¡Ahí viene ya! ¡Son porche! ¡Jonathan! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Mi buen Jonas! ¡Aquí andamos! ¡La Panamericana! ¡Y pues aquí está el canelín! ¡Pues aquí está parte de la flota! ¡Aquí está este Marichuy! ¡Este Richard! ¡Allí está Ángel! ¡Allí está este Jimmy! ¡Vamos con la señora Lupita! ¡Que no tiene que faltar! ¡Hola! ¡Del Tule para el mundo! ¡Del Tule para el mundo! ¡Para el mundo de Tebacán! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Luki! ¡Hola! ¡Hola! Hiceẻn! ¡ятно! ¡Cuidado! ¡Fonruz! 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 ¡Vos amigos! ¡Fonruz! 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 ¡Fono, ac efficient! ¡Fonruz! ¡se conv Tulan! ¡Fonruz! ¿Qué es ese señor que está en medio? Señal. Gracias, señora, señal. Gracias por la... Por el Starlink. Trabaje más para que pueda... ¿Cudad? Ay, no, como les pones de miedo. Ay, no. Están saliendo a su aportizmán. La carrera panamericana... ¿Los drones? Un drone. Vamos a ver. ¿Dónde dice? Agárrala, compriento porque te piste. No. ¿Qué es eso? Nosotros estamos...